El alcalde de Jallalía, que ya lo tenemos en línea, Carlos Hernández. Alcalde, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un honor estar aquí con ustedes. Gracias por darme esta oportunidad de estar en tu programa. Gracias, alcalde. Bueno, yo estoy muy pendiente porque yo quiero saber, yo quiero saber cómo usted va a invertir esos 67 millones de dólares que recibieron del gobierno federal. He estado viendo por ahí algunas medidas que me parecen muy justas, como ese bono de 2.000 dólares a los trabajadores esenciales, pero dígame usted en qué van a utilizar esos 67 millones. Bienvenido, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, tú sabes de nuevo que el coronavirus ha sido algo bien difícil para las ciudades, para nuestros ciudadanos, para nuestros negocios pequeños. Y pues como todos saben, el gobierno federal pasó una ley donde fondos se dividieron a las ciudades dependiendo de la población. A la ciudad de Jallalía nos tocó 66.8 millones de dólares y hoy, como dijiste, tuve la conferencia de prensa donde anuncié cómo vamos a usar esos fondos. Quiero empezar por la parte más grande, ¿no? Sí. Porque creo que lo importante es lo que se va a hacer para nuestros ciudadanos. Estos fondos se podrían usar para varias cosas. Primero, para pérdidas que tuvieron las ciudades por el coronavirus, pérdidas de ingresos también por los costos, ¿no? De los costos que tuvimos en la ciudad por el coronavirus, cosa que el dinero que se usaron para proteger a los ciudadanos, limpiar los edificios, etcétera, etcétera. Y también para proyectos, ¿no? Proyectos de infraestructura en las ciudades. De esos 66.8 millones de dólares, estamos usando 22.3 millones de dólares para infraestructura de nuestros cantadiarios y el departamento de agua y cantadiarios en nuestra ciudad para hacer arreglos. Lo bueno que tiene esto es que son arreglos de 22 millones de dólares que en el futuro no tenemos que cobrarles a los ciudadanos y subirles los costos del agua por estos costos. Esto va a ser algo que va a ayudar a nuestros ciudadanos por muchos años y algo muy importante para la infraestructura de nosotros aquí, del ambiente y todo, porque estamos haciendo arreglos que si no se hacen... Y hablando de estos arreglos, se van a hacer en el próximo año. Si no tenemos que esperar cuatro o cinco años para hacer estos arreglos, inmediatamente vamos a empezar estos arreglos. Tenemos 22.3 millones para eso. Y entonces tenemos para el departamento de calles 8.6 millones... 8.3 millones, por favor, perdóname, para los arreglos de calles. Exacto. Perdóname, son 8.6. Para eso, así que ahí estamos hablando más de 30 millones, casi 30... A ver, estamos hablando así casi de 30, 31 millones de dólares que vamos a usar para la infraestructura de la ciudad. Departamento de calle, departamento de agua y creo que, como dije, son millones, 30 millones de dólares que no vamos a ahorrar en arreglos que se tienen. Jugando adelantado, alcalde, pues. Usted está jugando adelantado. No, es que es importante y creo que esos fondos se hicieron para eso, ¿no? Para ponerlos al pueblo. También, y entonces las partes más pequeñas, tenemos 2 millones de dólares para cubrir gastos de la ciudad que tuvimos con los gastos del COVID, cosas que, como dije, tuvimos que hacer para proteger a nuestros empleados, esas cosas. Y también 12.2 millones de dólares de pérdidas que tuvimos de ingresos por los problemas del coronavirus. Eso, si miramos a todo eso, estamos hablando aproximadamente 48 millones de dólares que estamos usando y estoy dejando 18.3 millones de dólares para costos en el futuro o pérdidas en el futuro, en el próximo año o este año que viene ahora para que la próxima administración pues tenga esos fondos para poder cubrir estos huecos o estas pérdidas de ingresos que la ciudad puede tener en los próximos años que vienen. Así que ahí estamos usando los 66.8 millones de dólares y como dije, la prioridad aquí era primero recobrar las pérdidas de la ciudad, recobrar gastos que hemos tenido por el coronavirus y al mismo tiempo tener estos mejorías de infraestructura y también y que los deje para último porque es parte del 66.8 perdóname, parte del 48 millones de dólares es 2 millones de dólares que vamos a usar para darle a nuestros empleados creo que son 1.100 que pudieron calificar como empleados necesarios en el coronavirus y estoy muy contento de poder darle ese bono de 2.000 dólares a cada empleado porque ya me cita algo la ciudad que menos tiempo estuvo cerrada fue la ciudad de Jalía y si se recuerdan menos de un mes estábamos abiertos de nuevo todos nuestros departamentos estaban abiertos dando el servicio al pueblo así que de nuevo usamos ese pedacito de 2 millones para decirle gracias a nuestros ciudadanos a nuestros empleados que como dije se arriesgaron sus vidas vinieron a trabajar hay ciudades que todavía están cerradas en algunos departamentos increíble pero en Jalía todos los departamentos vinieron a trabajar y a darle servicio a los ciudadanos que es lo que debemos hacer y van a hacer todas las ciudades pero bueno como dije 66.8 millones y estamos usando 48.4 para esas cosas y dejando 18 millones para cualquier pérdida en el futuro estamos conversando con el alcalde de Jalía Carlos Hernández como ustedes bien saben queridos amigos oyentes casi unos 67 millones de dólares han sido asignados en fondos de la ley del plan de rescate americano se desarpa por las siglas en inglés que van a ayudar a Jalía en esto que nos está explicando el alcalde que es la construcción de proyectos van a cubrir costos de la ciudad que se perdieron durante el tiempo de la pandemia él está explicando pues en qué va a invertir no es a gastar sino a invertir esos 67 millones de dólares esos 18 que quedan restantes cuando son dineros que llegan del gobierno federal yo he escuchado he sabido que en algunas oportunidades si no lo usas se pierde estos 18 ¿cómo entrarían dentro de esa calificación de que se podrían perder si no los utilizan? no no porque de nuevo primero los proyectos tienes hasta el 2024 ¿no? ok para hacer esos proyectos pero no estos fondos los estoy dejando aquí para la próxima administración que tenga flexibilidad por ejemplo si hay algunas pérdidas más que van a haber claro porque esto sigue se puede usar y también si queda algo pues vamos a suponer que todas las pérdidas de la ciudad se puedan cubrir y quedan y queden 3, 4, 5 millones de dólares esos 5 millones entonces se pueden usar para más proyectos en sea el departamento de infraestructura en sea el departamento de agua o sea el departamento de calles así que no ese dinero se usará lo único que vamos a dejarlo ahí para que el futuro el próximo administrador el próximo gobierno aquí tenga esos 18 millones de dólares para poder por cualquier cosa que pueda ocurrir que tenga que ver con gasto del coronavirus o se puede usar para otras cosas como dije que sea agua o calles que se puede usar para proyectos eso ahora alcalde esos 2 mil dólares de incentivo o de bonos para los empleados de la ciudad infiero que incluye a la policía y a los bomberos claro claro primero nuestro policía nuestros bomberos que nunca pararon de trabajar pero también y como digo no puedo hablar de todas las ciudades pero la ciudad de Angelia inmediatamente y estamos hablando después de 3, 4 semanas creo que fue abrimos todos nuestros departamentos el departamento de building el departamento de licencia el departamento todos nuestros departamentos abrieron y empezamos a dar el servicio a nuestro público por supuesto habíamos preparado todo usamos los place y class teníamos regulaciones nuestros empleados tenían que usar máscara mantener el público a cierta distancia unos pies pero se abrieron todos los departamentos en la ciudad de Angelia y muy orgullosos del trabajo que hicieron esos empleados porque de nuevo muchas ciudades estuvieron meses cerradas y algunas que todavía están cerradas en muchos departamentos en este momento que no entiendo pero bueno pero muy orgulloso y me alegro que estos fondos pudimos usar un poquito para decirle gracias a nuestros empleados gracias alcalde a usted por acompañarme en esta esta tarde en Radio Mami le agradezco mucho gracias a usted el saludo gracias el alcalde amigos oyentes de Jairía Carlos Hernández explicándonos pues a esta hora cinco y veintiséis minutos de la tarde en qué cómo y de qué manera se van a utilizar esos sesenta y siete millones de dólares en ayuda federal que ha recibido de el gobierno en como parte de este plan de rescate americano por el coronavirus el ARPA por sus siglas en inglés ya él explicó que esto va a ayudar a Jairía en la construcción de proyectos va a cubrir costos de la ciudad que se perdieron durante el tiempo de la pandemia y un bono de dos mil dólares para los empleados de la ciudad vamos a hacer una breve pausa me toca hacer pausa a esta hora al regreso nos vamos a enterar vamos a compartir una historia muy bonita de crecimiento personal de superación personal va a estar con nosotros María Liz Ramos y su historia quiero que la conozcan porque es verdaderamente interesante conmovedora y además muy estimulante ya venimos muy bien que la conozcan